Música 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 Que inteligente de Youtube Bueno, este, empezamos con este video Es un escondite secreto que encontré Bueno, lo acabo de encontrar Yo no planeaba encontrar esto Ni siquiera estaba en mi mente Y pues, me explotó la mente Me explotó la mente Quiero que se suscriban a mi canal Bueno, si quieren, va, si les gusta mi contenido La verdad que yo no planeaba hacer gameplays Ni nada de eso Ya que, todo empezó por mis cuates, va Entonces empezamos a A subir videos y todo el rollo, va Entonces me empezó a gustar este rollo Y pues, si se dan cuenta La cuenta que estoy usando ahorita Es la de mi hermano No es la mía Lo que pasa es que a mi hermano le compran el El pase de batalla Y yo no lo tengo Y me da vergüenza que se encuentra que Soy pobre Soy pobre Pero, antes que nada Este, miren este video Encontré un bug Pero, miremos este video Está así Más o menos, va Pero, empecemos Aquí andaba yo, este Buscando donde caer Así Estaba calculando todo Para poder caer bien Mi plan era solo Andar frenando en la cuatrimoto A ver en que lugar quedaba Aquí ya voy cayendo Voy cayendo, voy buscando el lugar Y casualmente Mire este aro que estaba ahí Entonces, así como aves feroces Buscando la presa Me fui a meter a ese Ese agujero de fuego Que está ahí, va Ahí me estoy acomodando Y tal rollo Para poder caer bien Ahí pasé Pero lo que no sabía Era que La cuatrimoto Se usaba Para poder pasar en eso Y pues en esa parte Le estoy queriendo Llevar la contraria Al formas Porque ahí dice No bailar Y pues metí mi caitazo Para ver que pasaba Y pues no pasa nada Entonces Decidí Irme en mi Cuatrimoto Ahí estoy intentando subir Ya que no puedo subir Ya que como no sé Jugar tan bien Tan bien Entonces Estaba probando Porque El que juega todo esto Es mi hermano A mí me cuesta Me gusta más Bebe Allá me había puesto De 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 Piloto creo yo Ahí escuche como Truenan los balazos Estoy arriesgando mi vida Pero ustedes decidí Andar solo así Ahí andamos grabando Un ratito Me puse a hacer trucos Y todo el rollo Ahí Mi giro de 360 Pero choqué Me fui Para el piso Va Vamos otra vez Lo vamos a intentar Vamos 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 Entonces Ahí se me dio la idea De empezar a hacer trucos Ya que Yo soy Magnífico Para estas cosas Ahí Bum Hago mi giro De 360 grados Y solo me la pasé Haciendo todo esto Y ahorita hago otro Mi giro de 360 grados Así bien Vergas Bien tripiante Vean Solo para que vean Y voy otra vez Aquí me voy a echar Otro Mi triplete Voy a caer en la casa Y Bum Solo para que vean Que papu soy Que desgraciado Más lindo Me quedé trabado Aquí tenía que darle La vuelta A la moto Otra vez Pero entonces Solo anduve Así De arriba Para abajo Pero Ya hay otro Mi tifete Papa No sé que Puto Dije Pero No lo dije bien Ahí otra vez Me chingo La moto Estaba presionando la vista Entonces Decidí seguir mi camino Y ahí miré Esa hamburguesa Tan linda Sabrosonga Hermosa Y ya me partí La madre otra vez Me hice Verga Y ahí Saber que puto Le empecé a pegar A ver Que pedo Entonces me subí otra vez Y nos fuimos Y ahí estuve Un buen rato Y saber que onda Que Ni me acuerdo Que quería hacer ahí Mero loco Pero pues Seguí mi camino Porque Dios ya me había trazado Una línea Para donde tenía Que ir yo No es mentira Pero Ahorita mirando La repetición De todo No me había dado cuenta Que estaba ese arcoiris Ahí Pero decidí Agarrar eso Y cuando miro Empiezo a caerme Ahí Saber que pedo Ahí me partí La madre otra vez Me pegó Un pescozón Dice ahí Va entonces Quise atrapar La otra estrella Linda Que está allá Pero ya no pude Ah ya no pude Va Prosiguiendo Con la historia Este Entonces me quedé Ahí pensando Analizando Donde eran los disparos Para yo poder Atacar Para yo poder Hacer algo En mi defensa Porque Escuchar disparos A mi me pone así Nerviudo Va entonces Proseguí mejor Porque me dio miedo Que me mataran Entonces le seguí Ahí dando duro Y Seguí haciendo Mis trucos 360 Ojo Que por aquí es donde yo encuentro No sé si le podría llamar Bug Yo me metí ahí Entonces Solo metí turbo Y miren lo que pasa Entonces Yo dije Tal vez es parte del juego Es para esconderme O algo Pero Decidí dar la vuelta Otra vez Di la vuelta Porque Me llamó mucho La atención Entonces Quise ver un poco El panorama Ahí les voy a poner En el mapa Donde fue que Lo encontré Para que ustedes puedan llegar Ahí ya me pasé Ah pero Ahí pueden ver Ahí estaba en el mapa Ahí se los voy a dejar En el mapa A ver que peces Entonces me subí otra vez Decidí dar la vuelta Yo como Macho valiente O al lobo negro Feroz Entonces Me metí otra vez Aunque dicen que hacer eso Te pueden Banear la cuenta Porque te estás aprovechando De los bugs Pero Me escondí ahí Un rato Y pues no me di cuenta Que la zona Ya estaba avanzando Entonces Me decidí ir Pero ahí se los voy a dejar En el mapa Ahí estuve un rato Pero Es buena zona Para esconderse Digo yo Si quieren que En el otro video Yo me quede ahí En todo el juego Arriesgando mi vida Este pues No siquiera que llegue A 10 likes No pero Entonces decidí Irme mejor Pero ya no me dio tiempo Ya me agarró la zona Ya ni sabía Cómo salir Hasta que Me salí Pero ahí Ya después me mataron No sé ni cómo Me miró ese Me tiró un bazookazo Y yo quise esquivar Y Me tronó Y me di cuenta Y me quitó todo Y ahí acabó Mi felicidad Y otra vez Empecé mi vida Normalmente Me puse a llorar Bastante No pero ya saben Si les gustó este video Suscríbanse Denle un like Y comenten si quieren Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!